este si lo decirte para un entero en un atardecer acá en la ciudad de cali son las 6 15 minutos de la tarde de este miércoles 7 de abril de 2021 se va yendo la tarde para darle paso a la noche como ustedes pueden observar aquí algunas luces el sol ya prácticamente ocultándose en este atardecer de hoy miércoles 7 de abril de 2021 recuerden que el toque de que acá en la ciudad de cali será a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana de mañana jueves 8 de abril recordamos que el día de hoy en el día número 220 el aislamiento selectivo en colombia el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloé se contagiaron 11 mil 382 personas en toda colombia otra vez el gato el día de ayer a esta hora sale el gato a saltar por ahí lo vamos a ver va a saltar los gatos de siloé en los techos recordamos entonces que el día de ayer se murieron 230 personas por la pandemia y hoy 7 de abril ha muerto 243 personas por eso es de vital importancia usar el tapabocas que sí lo decir y tv para el mundo entero en este atardecer acá en la ciudad de cali con bastante frío con amenaza de lluvia todo el día estado nublado pero no ha llovido esperemos que la lluvia no sea tan fuerte para evitar pues que se dicen las viviendas en siloé el cable está operando normalmente la energía normal al producto normal el catarro normal vamos a voltear la cámara para que veamos un poco los farallones de santiago de cali como están de nublados no se han despejado pues todo el día no se han despejado totalmente oscuro estos nublados estos farallones de santiago de cali el cementerio san jose de siloé estamos haciendo esas tomas desde el techo del museo popular de siloé atardecer hermoso atardecer acá frío saludable la estrella iluminando pues allá en lo más alto anteriormente el sector uruguay hasta 1973 pero siempre a mediados de diciembre de 73 desde el 17 de diciembre de ese año comenzó a llamarse sector la estrella precisamente porque cali instaló la estrella soñada por el profesor alberto mar holanda palacios el 17 de diciembre de 1933 a las seis y cinco ya está avisando esa estrella de cinco puntas la estrella de david es siloé este estilo de decir te dé para no tener este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé recordamos que hoy se presentaron 11 mil 381 contagiados por la pandemia y murieron 243 hay enfermos a lo que el ministerio llama casos activos contagiados con la enfermedad de esa pandemia en todo el país hay 60 mil 847 personas enfermas este sí lo es ir y te dé para donde entero en este atardecer acá en la ciudad de cali atardecer que más adelante le va a dar paso pues a la noche de este 7 de abril el hermoso árbol no nos cansamos de ponchar este árbol acá en tierra blanca está floreciendo hace unos 4 o 5 días y cambia por el contexto del color en medio de esos árboles verdes florecientes no sabemos cuál es el nombre de este árbol pero muy bien que hace una imagen perfecta con la estrella de siloé bueno cuídese mucho usamos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia este es siloés y tv en este atardecer acá en la ciudad de cali espero especialmente en siloé chau y Gracias.